brother cómo están espero que estén bastante bien en este vídeo voy a hablar de las fallas castigo las fallas estratégicas para guiarme en el ejemplo en este vídeo voy a utilizar este fia 500 motor 1.4 que este obviamente me lo trajeron con un problema porque bueno nadie viene al taller a visitar al mecánico el único que lo hace es mi querido amigo mauro del astra rojo y este auto este fia 500 tiene popularidad de ser bastante quilombero de ser bastante problemático yo no conozco este auto es primera vez en la vida que lo toco entonces hago lo que les recomiendo a ustedes que hagan hago lo que yo siempre les digo que yo hago yo resuelvo el problema que sea arreglo el auto que sea pero si no lo conozco lo que necesita un poco más de tiempo para estudiarlo antes de ponerme a hacer estupideces antes de ponerme a estar cambiando cosas nivel idiota cavernícola que a estas alturas es ridículo que nosotros los mecánicos sigamos cambiando repuestos a lo loco tirando flecha a ver si acertamos en el diagnóstico yo no hago eso pero me tomo mi tiempo de analizar y de estudiar el auto estudiar el sistema a profundidad para ir más puntualmente a la precisión y no a estar quedando mal delante del cliente que de paso que lo hago perder el tiempo le hago perder plata y yo pierdo plata y pierdo tiempo y perdemos todo entonces este es un ejemplo de lo que son las fallas estratégicas las fallas castigo y su desconocimiento su ignorancia por parte de los mecánicos o su falta de de relevancia de importancia es decir hay muchos mecánicos que si entienden a profundidad pero no le dan bola no les importa saben que a lo mejor las fallas de estrategia pero igual vamos a cambiar las bobinas por si acaso voy a dar unos términos bastante genéricos y bastante potables que todos podamos entender de lo que son las fallas estratégicas y del funcionamiento analítico lógico del sistema EFI el sistema de inyección electrónica el sistema que gobierna hoy en día los motores los sistemas en general de los autos modernos mientras más modernos más inteligentes son y digo entre comillas porque no puede ser que un vehículo piense mejor que un ser humano este vehículo tiene un sistema que se llama multi air nunca había escuchado yo ese sistema nunca había escuchado yo esa palabra no sé si lo pronuncié bien no lo había escuchado nunca no lo había visto no sabía que existía este sistema no sabía nada sin embargo antes de tocar un tornillo ya me lo entendí todo me lo estudié y analicé y llegué a una conclusión que aparentemente los expertos en fiat o los expertos en fiat 500 y cuando digo experto me refiero a una persona que ya ha reparado varios no saben y algo que yo supe y estas personas que si tienen mucho de trayectoria con estos autos no saben hace un montón de años existió este auto el fiat 500 pero era muy diferente a en esos años era un motor carburado que usaba un distribuidor y un par de bujías y chau y andaba súper bien no fallaba más de lo normal andaba bien iba venía tenía un ralentí chévere se manejaba tranquilo entonces andaba bien porque si ese fiat carburado andaba al pelo porque ahora le dio a los ingenieros estar inventando sensores cables computadoras y más allá de eso porque ya digamos que desde hace unos unas cuantas décadas estamos bastante acostumbrados a las computadoras y los inyectores más allá de eso porque se ponen a inventar más pendejada como por ejemplo un multi error que es esa verga porque no se quedan tranquilos se van a dormir temprano en vez de quedarse despiertos inventando pensando cómo jodemos más la ingeniería como complejizamos más una cosa que está funcionando bien pero vamos a ponerlo a funcionar igual pero con más problemas más protocolo la respuesta es simple hermano desde hace años para acá cada vez el petróleo es más caro eso lo sabe todo el mundo si el petróleo es más caro los subproductos del petróleo como la gasolina o el diésel son más caros también lo que significa que los dueños de los vehículos cuando van a cargar combustible cada vez pagan más dinero van a comprar un aceite pagan más dinero van a comprar cualquier cosa del auto absolutamente todo viene de los combustibles fósiles de una forma u otra todo se hace más caro entonces los ingenieros han ido buscando cómo carajos hacer para que los vehículos necesiten ocupen menos energía de procedencia fósil por otro lado el planeta tiene una capa de ozono de la cual ya lo que le queda es un pedacito así porque se ha destruido toda por la contaminación el efecto invernadero todas esas cosas entonces han salido organismos internacionales pero ambientales principalmente la car que está allá en california del lado de los yanquis que establece las normas que los autos tienen que cumplir a nivel ambiental de esas normas se rigen los fabricantes es decir el fabricante saca un bonito auto saca un bonito diseño se ha vendido mucho cinco años diez años veinte años vendiéndose maravillosamente y de repente un día a punto de dormir se le llega un whatsapp de esta organización y le dice tu vehículo si no cumple con estas nuevas normas que se nos acaban de ocurrir ya no lo vas a poder vender más entonces esa persona se encuentra con que el resultado de su investigación que lo hizo hace diez años ya no sirve tiene que rediseñar tiene que reinventarse tiene que agarrar ese motor ese vehículo y hacer que emita menos agentes contaminantes al ambiente entonces que dice bueno si es cuatro cilindros le quitamos un cilindro y ya no contamina tanto pero nosotros como usuario no nos vamos a conformar con menos yo ando en un auto y si sale un auto nuevo que anda peor que anda más lento no me interesa por mucho que consuma menos entonces el reto ha estado en hacer un vehículo mejor con mínimamente las mismas prestaciones que la versión anterior pero que consuma menos y es a partir de ahí de la necesidad de hacer más con menos que empiezan a aparecer todos estos sistemas tipo multi una cuestión que para decirlo en un término muy fácil y que más o menos se da en una idea de cómo funciona son taquetes inteligentes taquetes que alteran la luz de las válvulas por un control que hace la computadora en resumen estos sistemas están para que el vehículo sea mejor y consuma menos combustible para lograr ese objetivo la computadora tiene que manejar más información para que consuma menos combustible la computadora tiene que manejar más información nosotros tenemos vehículos que tienen un sensor de cigüeñal lo que significa que la computadora sabe las vueltas que da el cigüeñal porque porque tiene un monitor que es el sensor de cigüeñal que le está diciendo eso un sensor de leva aunque tenga dos leva entonces vamos a ponerle un segundo sensor de leva antes había la vuelta que daba una leva ahora sabe la vuelta que da las dos leva tiene el sensor de temperatura del aire sensor de temperatura del interior del habitáculo sensor de la temperatura del ambiente sensor cada vez son más sensores que implican más conciencia de información de las magnitudes físicas que están en el entorno del vehículo y en el entorno de las demandas de manejo del vehículo por ejemplo antes yo pisaba el acelerador a fondo se jalaba una cuerda se movía la mariposa y ahí había un sensor tps que le decía la computadora la posición de la mano de la mariposa ahora no es así ahora es un sensor en el pedal cables que van hacia la computadora y en función de la demanda de aceleración que le estoy dando al pedal la computadora mueve directamente la mariposa ya no hay cable ya no hay un vínculo directo entre el humano y el cuerpo de aceleración ahora el vínculo es con la mariposa con la computadora de árbitro yo piso el acelerador la computadora recibe lo que yo quiero la demanda que yo le estoy dando y ella le manda esa información a voluntad al cuerpo de aceleración pero en condiciones normales de trabajo si hay una rueda que le falta aire la computadora puede decidir por mí que no vas a acelerar estoy pisando el acelerador a fondo la computadora me puede decir ok pero no vas a acelerar porque le falta aire a una rueda como la computadora sabe que le falta aire a una rueda porque tiene más conocimiento tiene más acceso a la información ahora tiene sensores que le dicen que le falta aire a la rueda y qué carajo tiene que ver eso con la aceleración que si hay una rueda que le falta aire el vehículo es más pesado si es más pesado consume más combustible si consume más combustible está contaminando más y resulta que el exceso de consumo y la superación del umbral aceptable de contaminación es la función es la razón de ser de la computadora y la computadora va a decir yo estoy aquí para que este vehículo no contamine está contaminando no va a contaminar más porque yo digo y te empieza a castigar te empieza a generar falla voy a decir algo que nunca lo he visto pero no me sorprendería entendiendo el sistema así si le falta aire una rueda te puede parar un cilindro porque qué carajo tiene que ver esa verga la computadora puede decidir voy a castigarte para que no uses el vehículo lo pares los frenes y lo lleves a reparar si te prende una luz de que le falta aire una rueda te vas a preocupar si le falta aire una rueda pero si sigue andando bien que vas a decir cuando tenga tiempo voy al mecánico y así pueden pasar años y nunca lo llevaste entonces ahora para obligarte te genera una falla que directamente limita el funcionamiento del vehículo y te preocupe verdaderamente se te daña un sensor de oxígeno el vehículo anda maravillosamente si es de los viejos pero hoy en día por ejemplo si es automático se te daña el sensor de oxígeno no te arranca en primera te arranca en segunda y te titila la luz de la caja te vas a asustar que hay más preocupante estresante y costoso que una caja automática llegas al taller y resulta que no era la caja era el sensor de oxígeno uff qué alivio corregiste el problema que estaba contaminando y así la computadora te dio permiso de volver a manejar el vehículo normal en función de este análisis es que tenemos que entender qué son las fallas castigo que son las fallas estratégicas ahora bien imaginémonos ese ejemplo se daña el sensor de oxígeno empieza a fallar la caja automática el cliente va al taller y dice loco la caja está haciendo cosas raras y que hace el mecánico baja la caja desarma la caja pone otra caja y eso no tenía nada que ver cuántos meses cuánto dinero cuántos recursos no se desperdiciaron ahí no es que el tipo es un estafador es que no sabe son ignorantes de esto y meten el escáner y les sale de primero sensor de oxígeno y no le dan bola eso no tiene nada que ver se van directo a la caja quitan cuerpo de válvulo empiezan a manosear cosas que no hay que tocar hay que empezar por lo evidente y lo evidente va a ser verdaderamente evidente cuando entiendas a profundidad cómo funciona el sistema en fin y qué son las fallas castigo que son las fallas estratégicas ahora después de esta explicación voy a aplicar esa información que te acabo de dar a este caso a este fia 500 que tiene un sistema multi este vehículo ya está listo no no está listo todavía le voy a hacer unas cosas que te voy a documentar pero ya lo voy a entregar en hoy en la tarde hoy mismo lo entrego te voy a dar un relato más o menos de lo que pasó el vehículo viene y trae un problema yo en el momento que lo recibo tenía cilindros parado andaba entre cilindros una falla horrible tenía la luz de servicio prendido le escaneé y me sacó códigos del multi air me sacó códigos muy específicos de las electroválvulas de los variadores de los taquetes inteligentes y no se llama así pero son las palabras que uso como para que se entienda lo que lo que hace el sistema si en un futuro reparo un motor de esto bueno haría un review detallado de la pieza pero igual ya hay mucha información en internet me saca códigos de bajo voltaje de la batería me sacaba por aquí voy a poner los códigos que me sacaba ustedes pónganlo en pausa y mírenlo ese fue el informe que yo le hice antes de tocar nada yo escaneo el vehículo algún informe borró los códigos y empiezo a trabajar entonces pongan pausa y miren los códigos si les interesa bueno a continuación borró los códigos para empezar a mi diagnóstico y la falla se quita la falla de que andaba entre cilindros se le quitó al borrar los códigos que significa eso que la falla no existe en una falla castigo es decir lo que sea que estaba fallando era por voluntad de la computadora cuando vamos a ver cuando vamos a poder imaginarnos que un vehículo es altamente propenso a sufrir fallas castigo cuando veamos que el sistema f en la computadora tiene mucho mucho mucha mucha información mucha información este vehículo tiene hasta un sensor para medir la temperatura del aceite eso no es o sea no es algo del otro mundo pero tampoco es algo común eso no lo vemos en casi ningún vehículo que la computadora sense la temperatura que tiene el aceite para que qué carajo le importa la computadora eso porque se supone que si la computadora controla la temperatura del motor porque hay un sensor de temperatura que le dice la temperatura del refrigerante 2 y 2 son 4 si el refrigerante está a 100 grados bueno el motor es de hierro fundido el motor es de aluminio y se hacen los cálculos estimados de que cuando el motor esté a 100 grados el aceite va a estar a tanto grado y se establece una viscosidad la computadora sabe que cuando llegue a 100 grados tiene que prender el ventilador y cuando baje a 11 90 tiene que apagar el ventilador eso es lo normal pero este es diferente este sabe la computadora del refrigerante del motor pero también sabe la temperatura interna del motor a temperatura externa interna del refrigerante y del aceite más información así mismo cuando lo estoy escaneando me saca controles absolutamente de muchísimas cosas me tardé mucho 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 escaneando lo porque había muchísimas cosas que escanear le falta una luz a la placa la patente del vehículo le falta una luz y eso me lo rebotó en el escáner la computadora sabe que a la placa lleva dos luces y le falta una es decir la patente del vehículo le falta este bombillito y me salió un código de error diciéndome que le falta este bombillito entonces que no se te rompa la cabeza con la idea de que a lo mejor se le para un cilindro porque le falta un bombillito a la placa si la computadora sabe que le falta un bombillito a la placa y al mismo tiempo la computadora tiene controles de los sistemas puede tomar la decisión si está en su software si está en su programación y su programación va a ir dependiendo de las exigencias legales de seguridad y contaminación del fabricante lo va a hacer entonces este vehículo tiene el sistema multi air que básicamente es un sistema que de manera independiente controla la compresión de cada cilindro no es un bvt común que tiene un piñón que cambia la posición de las levas se cambia la posición de las levas del árbol de leva se altera la posición automáticamente en todos los cilindros este no lo hace así este lo controla cilindro uno por uno controla por un lado el cilindro uno por otro lado el cilindro dos por otro lado el cilindro tres son tres cilindros independientes literal este vehículo tiene un motor que son cuatro motores de un cilindro unido qué significa que si la computadora le da la gana puede parar un cilindro no le cuesta nada puede no parar el cilindro puede debilitar el cilindro tiene 200 de compresión porque ya se la medí la computadora pues puede decidir bueno un cilindro va a tener 100 de compresión y eso va a generar una incomodidad en el manejo el vehículo sigue funcionando la integridad física del ocupante no se compromete porque sigue andando puede llegar a destino pero fallando y de manera incómoda entonces nosotros no seamos tan incrédulos y aceptemos que tal vez por esto que te estoy diciendo porque le falta un bombillito te para un cilindro así funciona el sistema f y así hay que encararlos ahora bien yo salgo a probar el vehículo estaba acompañado con mi hermano él manejando el escáner y yo analizando porque después que le borramos los códigos se siente raro y cuando se siente raro me refiero a que es un vehículo que no estoy acostumbrado a manejar no sé si lo que estoy sintiendo es normal o no y aparte de las sigo de luna de miel con el asteroide ya va a cumplir un año que le armé el motor y sigo de luna de miel porque lo acelero y sale acelera sabroso acelera bien responde al tacto pero no tiene tanta electrónica es más viejo es 99 tiene 30 años el bicho ese entonces este yo lo acelero y no sale como yo estoy acostumbrado entonces por ahí es ese proceso de adaptación del humano lo que tal vez me está saboteando y ahí es donde quedo será que esto es una falla o será que es normal si llegaste a esa sensación te aseguro que hay una falla estratégica cuando el cliente no te sabe explicar y te dicen a veces lo hace a veces no lo hace cuando acelero cuando no acelero cuando te das aplicaciones que no tiene lógica es una falla estratégica cuando lo salís a probar y sentís que no está inseguro que a lo mejor se siente pero es raro pero será normal es una falla estratégica lo salimos a probar yo lo piso el acelerador y se siente que antes de acelerar se ahoga o sea lo piso y hace un y después sale será normal porque porque es un fia porque no lo conozco será normal entonces estábamos viendo en el escáner que cuando yo siento ese hubo todo el avance de la chispa se va recontra menos cero casi el motor se apaga y después avanza entonces bueno yo lo siento raro pero ya el escáner me está dando una realidad me está mostrando un número ya no es algo subjetivo es algo preciso empezamos a revisar y me conseguí esto que te voy a mostrar ahora empecé a revisar lo primero que vengo a yo buscar siempre lo primero que vengo a buscar siempre que me trae un auto es la huella del ser humano la huella del hombre porque porque un auto que esté virgen que no esté manoseado se puede reparar tiene un daño natural pero uno que ya le metieron mano buscando solucionar un problema que no existe ya eso no es natural entonces vean este caso la computadora tiene sellador de silicón o sea que esa computadora la desarmaron porque y para qué será que la desarmaron para solucionar este problema que tiene este auto y un problema que no tenía absolutamente nada que ver con la computadora pero claro si la falla no tiene lógica son la bujía listo no no son la bujía bueno las bobinas bueno no no son la bobinada entonces la computadora la vieja confiable toque tiene una computadora este arnés está roto como se darán cuenta está roto aquí y tiene ese tipo de detallitos que ya me dan a entender que el humano le metió la mano donde el humano va dejando la huella va dejando la cagada entonces vengo para acá y me asomo y allá abajo ya no se ve por aquí les dejo pues una imagen pero allá yo miro así para allá loco ya había un tornillo que sobresalía de la distribución y lo sostenía la carrocería yo lo saqué con la mano porque era riesgoso que se terminara de salir rompiera la distribución cuando estaba manejando yo el vehículo pero era un tornillo de la distribución que está flojo entonces significa que por aquí estuvo el ser humano me da por quitar esta tapa que no sé si tiene varios tornillos pero ésta nada más tenía uno solo por aquí le quité el tornillo este quito la tapa y me consigo que la distribución es nueva y te digo nueva que pareciera al menos la correa para ya no me metí pero nueva de que loco pareciera que la pusieron ayer más tarde le doy vuelta al motor y les muestro las letras están perfectas como si se acabara de poner la correa entonces esa distribución es nueva el cliente no sabe eso porque lo compró y se lo vendieron así pero si a este vehículo le hacen la distribución si ustedes lo ven lo que es un motor sencillito es un motor es un motor sencillo de fía que le pusieron más electrónica como para agarrar el mismo motor de siempre y hacerle las mejoras en consumo y eficiencia que les mencioné ahorita pero de resto mecánicamente es lo mismo o sea que esa distribución es una distribución más no tiene nada del otro mundo desde correa una un solo piñón no sé si será de una sola leva pero un solo piñón tiene aquí nada del otro mundo lo que significa que en cualquier taller promedio pueden cambiar esa distribución más allá de que hay que usar su herramienta y los puntos conocerlos y ya no tienen más nada del otro mundo no hay que ser ingeniero para cambiar la distribución pero por la electrónica que tiene este motor cuando usted cambie esta distribución tiene que darle aprendizaje a la rueda fónica con el pasar del uso con el pasar del tiempo las correas se van estirando eso es normal ya todo el mundo sabe eso pero la computadora de este auto también lo sabe y con el pasar del tiempo va adaptando las nuevas posiciones que va tomando el sensor de cigüeñal con los sensores de árbol de leva se estiró un pelito nada más la correa hace un aprendizaje nuevo la computadora porque las vueltas del cigüeñal con respecto a las vueltas del árbol de leva se acaban de modificar y este motor necesita precisión porque precisión significa menos consumo de combustible ahora pasó el tiempo le pusiste la correa nueva hay que decirle a la computadora la correa está nueva y la computadora hace un aprendizaje de la correa nueva y este vehículo no se lo habían hecho le dimos aprendizaje a la distribución y esa sensación de ahogo desapareció entonces que había pasado cambiaron la distribución no le dieron aprendizaje cualquiera puede cambiar la distribución cualquier mecánico lo puede hacer pero en este tipo de vehículo si no tiene los recursos si no tiene el conocimiento técnico los recursos a nivel de escáner y herramientas de diagnóstico hermano no se meta con esto porque vas a meterte en un problema y vas a ocasionarle un problema porque te vas a meter en un problema porque por ahí este vehículo anda perfectamente el cliente dice ya son 50 mil kilómetros le voy a cambiar la distribución listo el mecánico le cambia la distribución perfectamente bien prolijo todo limpio todo bien sin detalles pero el vehículo queda con un problema y que te dice el cliente loco desde que le cambiaste la distribución quedó mal y que dice el mecánico será que me equivoqué será que se quedó un diente saltado y va y desarma y arma y desarma y arma y desarma y arma y desarma la distribución será que deja un diente saltado la desarma no pero los dientes están bien esto la vuelve a armar queda mal la vuelve a desarmar no le voy a poner un diente adelantado y empiezan los inventos no entonces la computadora las bujías la bobina empieza a meterse con cosas que no tienen nada que ver nada que ver porque la falla es estratégica la computadora está poniendo una limitación porque no entiende ahora cuál es la nueva posición de la rueda fónica sabe que algo cambió pero necesita un aprendizaje nuevo le hicimos eso que es un procedimiento totalmente con las herramientas de diagnóstico cumpliendo unas instrucciones que te da el escáner acelerar desacelerar apagar 10 segundos prender y la falla mejoró bastante en ese punto ya yo siento que el vehículo está bien entonces llamo el cliente y le digo bueno ya esto está bien el cliente me pasó un vídeo de la falla porque el problema es que yo lo estoy probando pues en los alrededores del taller lo sacó el taller una vuelta a la manzana y ya está y el cliente me dice bueno pero la falla la haces en ruta en carretera bueno después de esto yo he decidido salir a ruta también en el vehículo hice un recorrido lo levante hasta 140 ya de ahí no le quise dar más porque me parecía absurdo y no me hizo el problema y lo mantuve a esa velocidad unos cuantos minutos un tiempo bastante prudente intenté simular todo lo que el cliente me decía que era cuando iba a tal velocidad y soltaba el pedal de repente y desaceleraba ahí es que empezaba a hacer la falla y intenté replicar ese escenario y la falla no se presentó me regreso al taller lo vuelvo a escanear y ahora me salen estos dos códigos el vehículo no tiene ninguna falla el vehículo no no ha prendido ni siquiera la luz de servicio pero me está reportando estos dos códigos estos códigos el escáner incluso me dice en qué condiciones aparecieron cómo estaba el motor en el momento que aparecieron y era cuando había una demanda de aceleración iba a más de 100 kilómetros por hora el motor estaba a su temperatura de trabajo normal ya los ventiladores habían prendido y apagado equis cantidad de veces desde el momento que se prendió el motor en frío totalmente entonces yo intento imaginarme qué carajo está pasando y llegó a la conclusión de que podría ser algo derivado a la presión de aceite vamos a visualizar un poquito qué tanto sistema tiene esto antes había un distribuidor se eliminó el distribuidor se puso una bobina y ahora es una bobina por cilindro como es el caso una bobina por cilindro porque buscando mejoras en consumo y eficiencia listo los inyectores también pasamos de un carburador a un carburador con un inyector a un sistema de múltiple inyección a un sistema de un inyector por cilindro a un sistema de una inyección directa un inyector que penetra la tapa de cilindro directamente hasta la cámara de combustión este no es el caso este es una inyección normal cuatro inyectores independientes y digo normal en mi época en un futuro mi hijo cuando tenga mi edad va a ver este vídeo y va a decir mi papá arreglaba esos dinosaurios pero aparte de estos elementos que son cosas que manejamos ya que conocemos aparte de eso tiene esto este conector este conector este conector y este que está por aquí son del sistema multi air si yo quitar al tapa de válvula el sistema está ahí y esas estas válvulas lo que hacen es controlar el paso de aceite hacia un lugar hidráulico es algo así no es como esto esto es de chevrolet esto es de cruz pero es algo así la computadora le envía una señal eléctrica y este dispositivo transforma la energía eléctrica en energía hidráulica porque esta válvula hace un pase de un lugar a otro y permite que el aceite pase de un lugar a otro ese lugar es un actuador hidráulico que transforma la energía hidráulica en energía mecánica es decir la computadora le envía una señal eléctrica esto esa señal eléctrica hace que esto se mueva esto cuando se mueve permite que pase aceite de aquí para acá aquí es el sistema de lubricación del vehículo la galería de lubricación y aquí tengo el multi air un elemento que cuando se mueve altera el tiempo de apertura y cierre de las válvulas para que este sistema funciona perfectamente necesita muchísima precisión muchísima la computadora maneja mucha información vamos a ponerlo voy a usar un término más potable para que lo entendamos necesito que lo entienda necesito que lo internalice necesito que ustedes me digan ok entendí ahora mi vida es diferente imagínense el estrés que nosotros tenemos como seres humanos que es lo que te estresa en este preciso momento te estresa la política te estresa la economía te estresa la comida te estresa el trabajo te estresa el clima el calor te estresa la guerra en ucrania te estresa las cosas que conoces en tu ciudad sea donde sea hay por ejemplo indigentes hay gente de la calle en todo el mundo están esa gente viven en el mismo planeta viven en el mismo en la misma ciudad viven en la misma calle incluso pero esa persona es indigente que iba en la calle no tiene el mismo estrés no tiene el estrés de que tiene que pagar el alquiler de la casa no tiene el estrés de que tiene que hacer esto aquello no tiene el estrés de la expectativa de quién será el próximo presidente porque su cerebro su computadora no tiene tanto estrés como tu cerebro porque su computadora no maneja tanta información no nos podemos preocupar de cosas que no sabemos que existen que no conocemos ahora mientras nosotros entendamos que existe la probabilidad de que algo suceda siempre vamos a tener el estrés de que tal vez algo va a suceder y buscamos tener una sensación de control y para ese control vamos a estar monitoreando más cosas yo me la paso viendo noticias todo el día aquí en este preciso momento estoy loco por terminar el vídeo para poner el noticiero entonces que si le subió el precio que si esto que si los repuestos subieron como manejo esa información tengo un estrés y en función de esa información yo tomo decisiones a alguien se le rompe el auto y dice bueno lo llevo al mecánico y sé que me va a costar plata pero yo por este lado sé que los precios de los repuestos están subiendo entonces me preocupo en comprarlo ahorita barato lo guardo en vez de reunir en dólares mejor reúno en repuesto algún día lo vendo recupero la inversión con una ganancia etcétera manejo ese estrés así mismo son las computadoras de los vehículos mientras más cosas saben más estrés manejan y llamemos a estrés a la capacidad de tomar decisiones en función de algo este vehículo maneja la temperatura de la presión del aceite eso no es tan común que un vehículo lo haga y tiene muchos otros sensores que son redundantes para confirmar lo que otro le diga como que usted vea el noticiero y voy a ver los resultados de el partido de fútbol pongo el noticiero y me dice una información yo escucho el resultado pero mejor escucho otro noticiero para ver si hay redundancia en la información y escucho un tercero para ver donde yo escuche cinco noticieros diferentes y hay uno solo que me diga algo diferente a los otros cuatro ya entro en conflicto entro en conflicto prendo la luz de servicio y mando a revisión algo pasó hay una incongruencia entonces mientras más sensores redundante más posibilidades de error hay y redundante que significa sensor de abs un sensor por cada rueda este sensor rueda delantera izquierda dice que el vehículo se va moviendo 80 derecha 80 trasera izquierda a 100 a los cuales cuatro ruedas tienen que moverse a la misma velocidad si una rueda se está moviendo más rápido más lento que las otras tres hay un problema un luz de servicio abs el la lucecita del anticoleo de la explosión de la bolsa de aire te prende la luz de la bolsa de aire porque porque vas a chocar te prendo la luz del del cinturón de seguridad porque porque se va a activar estás a punto de tener una condición porque porque según la computadora se preocupa por tu seguridad la seguridad del ocupante está en peligro y se estresa una exageración pero son elementos electrónicos no tienen sentimientos exageran de manera razonable nosotros exageramos porque somos unos estúpidos qué puede estar pasando que afecte el funcionamiento del sistema no que la computadora decida sabotearlo que podría ser solamente porque le falta la luz de la placa pero suponiendo que esté todo bien que puede hacer que se sabotee este sistema me meto en youtube para conocer el sistema para conocer el vehículo me vi unos manuales ahí en google información gratuita que está ahí vídeos 200 mil vídeos de este motor los manuales todos gratis en internet no te van a salir en la primera publicación usted se mete en una página que te lleva otra página que te lleva otra página que te lleva otra página a mí me rompe los huevos cuando me dicen dónde busco el manual en internet no lo consigo buscarlo buscarlo yo me pasé una hora de página en página buscando el manual y lo conseguí entonces muevan ese culo yo no les voy a dar facilidades les doy mucha información para que ustedes se muevan y me conseguía algo que era lo que estaba buscando yo viendo los vídeos una diferencia brutal entre los gringos los yanquis los estadounidenses los del primer mundo y los de latinoamérica los de latinoamérica tienen esta misma falla así tal cual así tal cual como se los estoy diciendo es más incluso uno argentino de esta ciudad con un vehículo igual la misma falla y yo bueno si este tipo lo resolvió aquí me va a decir como yo voy lo resuelvo desarmó un motor sacó el multiero lo desarmó le hizo servicio no explicó cuál fue el servicio que lo hicieron lo mandó a reparar a otro pero qué fue lo que le repararon no no se mandó a reparar y ya o sea una desinformación de principio a fin del servicio y es algo que en mi opinión nunca se debió haber hecho no tengo que tocar nada no tengo que desarmar nada me tengo que empezar por lo básico si algo se rompe hay que arreglarlo pero para saber que se rompió tengo que agotar todos los recursos disponibles de la facilidad de la sencillez hermano esto que te voy a decir lo he dicho dos mil millones de veces ahora van a ser dos mil millones de veces y una todos los sistemas del mundo de variabilización en la apertura y cierre de válvula bbt btec multi como este todos no son tantos que no el vanos de bmw el valvetronic de bmw todos los sistemas que alteren el tiempo de apertura y cierre de válvula todos tienen un filtro un filtro en algún lugar lo debe tener y eso es lo que yo estuve buscando dónde está el filtro porque yo sé que lo tiene y no conseguí ningún vídeo que me lo explique todos los vídeos latinos desarman esa arma desarma y arma y desarma y pone nuevo y pone para allá y pone para acá me meto en los vídeos de los yankees que están en inglés se van directo a donde está el filtro entonces veamos como en otros talleres este vehículo lo hubieran desarmado de saber que hubieran sacado el tapa de válvula hubieran desarmado todo ese sistema le hubieran hecho un servicio que nadie sabe qué servicio es porque en muchísimos casos como estoy seguro en los vídeos eso que había en español si no explican lo que hicieron es porque no hicieron nada no lo sacamos le hicimos servicio lo instalamos otra vez mentira no hiciste nada lo que pasa es que lo sacaste lo pusiste y no sabías qué decir porque no hiciste nada porque lo desarmaste todo no conseguiste ningún problema no conseguiste ninguna falla lo lavaste porque ya estaba afuera lo desarmaste lo limpiaste lo volviste a armar pero así mismo como lo quitaste lo pusiste otra vez porque no consiguiste nada no consiguieron nada no es que sean malas personas no es que sean malos mecánicos es que no saben lo que están haciendo porque se saltan los sencillos y se van a lo profundo si el multidel se rompe hay que arreglarlo pero antes de llegar allá vamos a estar mil por ciento seguro de que se rompió y para hacer eso tenemos que ir primero a lo básico vamos a sacar el filtro y si el filtro está tapado y si el filtro está tapado y si de verdad se rompió porque porque se rompió yo estoy buscando es que podría estar afectando la presión de aceite me estoy imaginando ruidos en el cigüeñal lo escucho dentro del vehículo pero me meto allá abajo el vehículo no escucho nada entonces ya estoy pensando que tal vez es el alternador que está sonando porque me lo estoy imaginando porque si tengo un golpe de cigüeñal se me podría afectar la presión de aceite se me afecta la presión de aceite y allá va la cascada un esto aquello lo otro el multidel está fallando porque porque la presión de aceite se está cayendo es lo más lejano que hay de la bomba de aceite por lo tanto la caída de la presión de aceite viene desde el punto último hasta el primero es decir de atrás para adelante lo que esté más arriba es lo primero que se cae entonces eso es lo que voy a hacerle a este vehículo le voy a sacar el filtro en multiel cosas que en ningún vídeo vas a ver al menos no en español porque este va a ser primero los busqué todo y no hay y se lo voy a limpiar por ultrasonido aparte de eso siguiendo en la búsqueda de las fallas lógicas de las fallas estratégicas de las fallas castigo este vehículo tiene otra situación lo voy a aprender en frío está totalmente frío y vean lo que hace cuando prende bueno me acaba de mandar una cagada porque resulta que este teléfono yo no sabía que hacía eso pero si yo muevo así las manos para la grabación y estaba hablando hice así para la grabación y yo seguí grabando y no se grabó nada pero el caso es que este auto cuando lo prendo en frío tiene una fallita lo voy a aprender en frío falla a ver si se siente pero no como no sé si se va a sentir la voy a describir es una falla como a combustión prender y se siente fuerte el olor a combustible y lo voy a aprender la verdad ya yo lo había aprendido cuando pensé que estaba grabando pero el caso es que en el momento que lo prende en frío se le siente un olorcito a combustible crudo así que apesta y hace en ralentí se le siente un toto y el olor entonces un mantenimiento básico le voy a sacar los inyectores le voy a hacer servicio las bujías son nuevas se las cambiaron ya yo la la saque la revisé y en efecto si se las cambiaron y se los pusieron originales de buena calidad de cuatro o bien le cambiaron dos cosas que yo no estoy de acuerdo porque las cuatro bobinas están funcionando desde el día uno entonces si una está sometida a una situación la otra también se daña una cambia las cuatro le pusieron dos nada más y esas dos bobinas que le pusieron son china de mala calidad salvo los chinos ni el arroz en elementos eléctricos ni el arroz porque da acidez entonces ahora voy a sacar el micro filtro del valve del motivo se llama muy bien voy a sacar los inyectores les voy a hacer servicios por ultrasonido y banqueo voy a sacar la válvula pcb la voy a limpiar con ultrasonido voy a sacar la mariposa el sensor map y ahí veo que otra cosa revisó pero básicamente voy a empezar por lo básico porque lo que estoy diciendo si esta computadora tiene tanta información para estresarse por ahí puede sentir ese exceso de combustible en el arranque y generar una falla por ahí no es tanto el problema como para que manifieste un código de error ni siquiera pero puede pasar entonces vamos a empezar por lo básico yo le hago esto y se lo entrego al cliente y que lo pruebe ya yo recreé al máximo los escenarios que generarían las fallas y aparte le hice un servicio de mantenimiento preventivo a la inyección para que este vehículo no consuma más del combustible necesario para que consuma lo que está dentro de sus parámetros de fabricación no lo supere y bueno en la computadora no se estresa por eso vamos a ver cómo nos va piñón de leva filtro ciertamente bueno como ven hay que desarmar un poco para llegar acá pero más allá de quitar el envase la pata de motor y la tapa de la correa pues más allá de eso no hay que desarmar el motor entero no hay que bajar el el multi air esto es parte del mantenimiento preventivo para que el multi air no se dañe entonces no me importa que me digan que ustedes lo reparan lo que me importa es que ustedes entienden cómo se dañó para prevenir que vuelva a suceder porque todos los vehículos llegan al taller es por faltas a las pautas de mantenimiento preventivo se rompen porque no se cuidaron antes el motor porque se daña recalentamiento presión de aceite entonces recalentó porque se rompió el radiador y porque se rompió el radiador porque no usaba refrigerante y porque no le cambiaste el radiador a tiempo y porque no le cambiaste la abrazadera porque no le cambia etcétera se fundió el motor entonces ok nosotros lo reparamos pero tenemos que entender qué fue lo que pasó también para que no vuelva a suceder está tan aquí está el suzo dicho entonces lo estoy sacando veo que aquí por ejemplo tiene una partícula de algo tal vez sea residuo de esto o tal vez sea sellador de silicón que le echaron en algún lugar y vino a dar aquí y por otro lado este orrin este orrin no es para que no se salga el aceite para acá para que no se salga el aceite al exterior está esta pintura negra que se ve aquí que es un sella rosca es para evitar que se salga el aceite hacia el exterior entonces este orrin que función tiene mantener presión de aceite en algún lugar allá adentro así que no sirve el orrin está todo cocinado le voy a cambiar ese orrin y ahora estoy 100% seguro y voy a limpiar esto en ultrasonido y ahora estoy 100% seguro bueno que el multi air tiene todo para funcionar correctamente si de aquí en adelante se presentan fallas ya yo agoté los recursos mínimos de mantenimiento preventivo válvula pcb al ultrasonido también le acabo de cambiar el líquido a la tina ultrasonido ese es nuevo porque saqué el filtro y bueno ahí se ve mucho más limpio pero el líquido se puso negro o sea que en verdad tenía sucio por dentro y si vemos por allá allá adentro se le ve una mugrecita entonces y bueno evidente que ya cambió el color no pero igual le voy a volver a dar a dar otra buena pasada con el desengrasante limpio porque parece que todavía hay mugre que le puede salir por fuera se ve bien pero por allá por dentro vamos a ver igual la pcb ya está limpia vamos a dejar un rato más ahí y después ya los ultrasonidos también los los inyectores también ultrasonido y banqueo después estos inyectores aquí como lo estamos viendo mira aquí estoy viendo el noticiero aquí como estamos viendo está marcado que este es el 1 este es el 3 tenía esas marcas este era el 2 y este era el 4 esas marcas no se las hice yo yo no hago ese tipo de marca el caso es porque marcaron esto porque ya los tocaron ya los quitaron o sea si los marcaron es porque los quitaron y los quisieron volver a poner los quitaron yo no sé si les hicieron servicio pero los horren no se los cambiaron estos son los horren originales y no se los cambiaron entonces aquí les vuelvo a decir loco no se metan palo loco así si vas a sacar un inyector ese inyector tiene ahí toda la vida a lo mejor tiene toda la vida ese horren no sirve está funcionando bien porque no se toca pero cuando se saca y se vuelve a poner a lo mejor no sella ¿por qué? porque está plástico miren como se mueve eso como si fuera una arandela está plástico entonces puede haber una fuga por aquí que genera una mini pérdida de vacío una mini pérdida de vacío que nosotros no lo sentimos como seres humanos pero la computadora la siente y este vehículo le vi un dato en el escáner que son datos ya que si los profundizo el video dura 5000 días pero vi un dato en el escáner que la presión del MAP estaba un poco más arriba de lo normal y puede ser por esto quizás será por esto igual después que le haga el servicio lo volvemos a escanear y la presión del MAP no debe superar los 35 kilopascal cuando el motor está caliente y en ralentí cuando el motor está caliente y en ralentí no debe superar los 35 kilopascal este ORIN de arriba es el original tampoco se lo cambiaron consecuencia se presenta una fuga de combustible por aquí cae por ahí con un salto de chispa se prende en fuego todo entonces se ponen a meterse con algo al pedo o sea si usted saca un inyector por lo que sea le pone los ORIN nuevos por algo el inyector nuevo cuando se compra te trae los ORIN nuevos entonces bueno dejo eso porque me preocupa bastante yo he visto vehículos incendiados por estupideces como esta bueno mientras se están banqueando los inyectores ya pasaron por ultrasonido ya esto es un aprendizaje un ajuste ahí que hace la máquina para que todos inyecten lo mismo y vuelvan a los parámetros de de cuando eran nuevos obviamente no quedan llenando perfectamente como 0 kilómetros porque no son 0 kilómetros pero por lo menos la máquina los ajusta para que no haya mucha diferencia entre el que menos llena y el que más llena y aparte están limpios y nos aseguramos que no está goteando y todas las pruebas que se le hacen al inyector yo las hago aquí yo sé que este inyector lo puedo montar bien por los resultados que me da esta prueba entonces mientras ahí termina ese proceso automático aquí me fui y compramos los el o-ring ya el filtro está súper limpio entonces le vamos a cambiar este o-ring porque estaba bastante aplastado ahí se ve que está todo cuadrado la verdad no sé si es así no sé si es así o ya se deformó pero lo que sí sé es que está totalmente tostado entonces le ponen el o-ring nuevo si no lo van a cambiar se le ponen el o-ring nuevo y ya está por la limpieza por la limpieza del ultrasonido se derritió aquí el sellador que tenía la válvula PCB libre y bueno los inyectores y armamos ya es el día siguiente se le hicieron servicio a los inyectores limpieza el cuerpo de aceleración limpieza el sensor MAF revisión o cambio de bujías se descontaminó la válvula PCB se lavó por ultrasonido en caso de que no se ponga nueva se tiene que limpiar esa y el filtro de el multi-air se descontaminó y se le cambió el o-ring entonces ahora lo voy a prender otra vez en frío en la mañana no sé la verdad si se sintió si se percibe en el video cuando lo prendí antes de hacerle el servicio pero voy a ver si vamos a ver el escape yo siento en el solo en la arrancada ya lo siento mucho mejor mucho mejor pero la verdad la última palabra la tiene el cliente porque hay cosas que a veces uno se está imaginando pero la verdad sentí que prendió como auto de ladrón y está frío 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 como el agua del río no le entra ni la mano como para agarrar el escape así y ver que ustedes y que ustedes vean que en verdad está frío pero bueno ustedes me creen vamos a ver en el escape si se siente alguna diferencia bueno esperaré el reporte del cliente pero yo lo siento mucho mejor más el olor se siente más a vapor de agua como debe ser el proceso catalítico que a combustible prendió sin el que yo le sentía pero la verdad no sé si me lo imaginaba o no y la verdad la conclusión de este video lo que quería transmitir era que un vehículo con una computadora que tiene tanto acceso a la información tanto acceso al conocimiento de magnitudes físicas que en otros vehículos no por ejemplo la temperatura del aceite eso y eso lo mencioné mucho porque me parece que es el sensor que más pueden ustedes reconocer un sensor de temperatura dure en el aceite pero tiene un montón de otros sensores locos ahí que no quiero entrar en más detalles porque hay información ya más ampliada pero una computadora que tenga tantos monitores puede tomar decisiones pues en base a cualquier estupidez si un vehículo tiene un sensor que mide la presión de las ruedas de aire no es para que el cliente sepa no es para que el usuario lo sepa solamente sino para que la computadora lo sepa y si le falta aire a una rueda el vehículo se pone más pesado y el motor empieza a consumir más combustible pácata castigo entonces en este caso yo sentía que en el arranque estaba presentándose un consumo anormal de combustible nada más por el olor y dos y dos son cuatro aunque el escáner no me dice nada no me dispara nada bueno a lo mejor la computadora lo detecta e intentando disminuir con los recursos que tiene intentando balancear compensar disminuir ese consumo empieza a sabotear otro sistema y se desencadena un problema un problema que todavía no se registra como un código de error es decir todavía no salía un código del sensor de oxígeno que me dijera mezcla rica o algo así pero ya se sentía algo que el usuario empieza a interpretar como algo que no está bien algo que anda mal que algo mal que no anda bien entonces abran la mente entiendan a profundidad el sistema no dejen de estudiar nos vemos en el siguiente video no dejen no dejen